Ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay Ya no hay, ya no hay Ya no hay buenos días por la mañana Yo todo se termino como una simple llama Ansiedad levantándome de la cama Con el alma llama en plena madrugada Solo me quedé a buscar mi camino Sin saber lo que es de parar el destino Te dije una mentira cupido Y me usaste como a ti te combino Solo quejas a romper el espejo Ver tantas dudas que despejas no puedo Recuerda todo lo oscuro que dejalo lejos Todo tan confuso te parece un juego Jugaste con mi cara y lo partiste en trifa Y era la única que conocía la pieza Si quiero hacia adelante es aún con las heridas El tiempo es to' locura pero no se olvida Lo siento vida mía, todos lo decían El mundo en contra mía pero te quería Darte una vida para hacerme daño Todo lo que tengo pa' partirlo en cacho Lo siento vida mía, todos lo decían El mundo en contra mía pero te quería Darte una vida para hacerme daño Todo lo que tengo pa' partirlo en cacho El final te fallaron los planes Tú mentiras con el tiempo se sabe Yo nunca te fallé si lo sabes Eran mis claves y perdiste la llave Y tú con este y aquel que te vaya muy inmensa A ti ya con eso te vale Yo libre como vuelan las aves Mi mundo en tu jaula no cabe Y si jugar con el fuego te quema Que todo lo tóxico venena Que la venta que me tapa no ciega Y que la pena que ella apenas me duela Si no te uso ningún mal no te vayas a pensar Que ya, ya por ello no quieras Solo espero que no sea la quejera Por lo poquito si valiese la pena Aunque supe que por tiempo no fuera Por la mala que en la mala no veran Si la perra nunca vale la pena Era bueno conseguir lo que quiera Porque yo supe que con el tiempo no fuera Si las malas en la mala no operan Si la perra que igual vale la pena Por lo bueno conseguir lo que Lo siento vida mía Todos lo decían El mundo en contra mía Pero te quería Darte una vida para hacerme daño Todo lo que tengo pa' partirlo en cacho Lo siento vida mía Todos lo decían El mundo en contra mía Pero te quería Darte una vida para hacerme daño Todo lo que tengo pa' partirlo en cacho Toca, toca, a ca'去, a ca' zuca Y a mi nada solo busco sentido Si mi destino si me vuelvo y le creo Por el que más que me vuelvas a seguir Por todo lo perdido contigo Y con la decía donde soy un rey Por el que más que me vuelvas a seguir Por el que más que me vuelvas a seguir Por todos lo perdido contigo